¿Por qué? ¿Por qué? Venga. Hola. Hola. Venga. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Esa es inglés, ¿no? ¿A mí se acuerda de la foto? ¿A mí se acuerda de la foto? ¿A mí se acuerda? ¿A mí se acuerda de la foto? ¿A mí se acuerda de la foto? ¿Qué le hace? Gracias por ver el video. 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 Gracias.